Paseña, nuestro amor se renueva este carnaval. Suri Sicuri viene ya hace muchísimos años, vamos rumbo a los 50 años. Se fundó el 2 de agosto de 1974. Mi nombre es Maylin Ibáñez, soy del grupo de danza estilizada Suri Sicuri. Actualmente ocupo el lugar de secretaria de Hacienda. El Suri Sicuri es una danza que más o menos diseña los movimientos del ñandú, que es un ave. Y así a la vez el Sicuri, que era un instrumento, entonces la melodía iba acompañada con los movimientos del ave. Tenemos distintas vestimentas, por ejemplo la del hombre, que se caracteriza por llevar un sombrero con plumas, en lo más alto, que representan al Suri y al ñandú. Y las otras mujeres también, las chiscas, Suris y demás, que llevaban el sombrero, la pollera y también un blusón. Ser parte del carnaval de Oruro a través de la danza Suri Sicuri es sumamente emocionante, pertenecer al mejor carnaval del mundo. Y yo ya bailo 14 años más o menos, entonces les puedo decir que es una experiencia increíble, pertenecer a tremenda cultura boliviana. El carnaval de Oruro es la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Nuestro amor se renueva este carnaval.